Durante el conflicto del Atlántico Sur, la compañía C del Regimiento de Infantería XXV estaba formada por tres secciones, la sección Bote, la sección Romeo y la sección Gato. La sección Romeo estaba conformada por los siguientes hombres. El subteniente Juan José Gómez Centurión, quien era el jefe de la sección, el sargento Sergio Ismael García, quien era el encargado de sección, y los cabos Héctor Rubén Oviedo, Jorge Alberto Pacheco, Emilio Gabriel Martín y Miguel Ángel Ávila. Los Soldados, clase 63. Marcelo Oscar Bustos, Anselmo José Carobio, José Luis Allende, Víctor Eduardo Bracamonte, Ricardo Andrés Austin, Osvaldo Felipe Bobos, José Honorio Ortega, Miguel Ángel Cañaso, Roberto Blas Arguelo, Marcos Daniel Besone, Sergio Oscar Bertolisi, Santos Arce, Héctor Andrés Carrera. Carlos Abela Franchino, Walter Hugo Uffarini, Enrique Antonio Culazo y el soldado clase 62, Helio Dante Álvarez.